No, la verdad muy contento, bien bendecido con Diosito, gracias por todo lo bonito, gracias a todos ustedes, a la gente que nos apoya, mil gracias de todo corazón Esperamos mil años más, compadre, si Dios nos presta vida, gracias y vamos a invitar por ahí también a un gran amigo de nosotros, compadre Una persona que, bien amigote, amigote mi compadre Sergio Soto, la mosca de la maquinaria norteña Casi, casi, casi hermano Casi, compadre, mira nomás que chulada Felicidades, felicidades, a ver vamos a darle un aplauso, saquense las manos de las bolsas donde las tengan, por ahí por favor Que se sienta bonito, felicidades mijo, ándele pues patito, patito, patito color de café Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, que bueno que es un privilegio para mi primo que nos han invitado Y pues a todos los presentes, les damos las gracias de antemano de mi parte para ustedes Les deseo lo mejor y una carrera protífera y muy, 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 pero muy larga Ok, mire como Ándele pues No, gracias compadre, gracias de corazón Vámonos, échale mi primo Siempre un tema bonito compadre, algo que andamos promocionando Para toda la racita, usted merengues Vámonos compadre, algo de lo nuevo Así es Para toda la gente compadre Algo de lo nuevecito que suena de esa manera y eso bonito Que dice compadre Así bonito compadre Miren como Me gusta ver las puertas que yo siempre te da Que nos diga todo el mundo haciendo bonita pareja Te has vuelto al tema de conversación con los amigos Y hasta yo mismo me sorprendo porque solo quiero estar contigo No paras de ser que te rizo de ayer Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo y me digo que te quiero No paras de ser que te rizo de ayer Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que ese amor funcione No paras de ser que te rizo de ayer Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien No paras de ser que te rizo de ayer Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que ese amor funcione Vení Hasta va el paraíso Por el mero centro Vení Muchas gracias Así bonito Nuevamente en la fiera de final Vení ¡Los aplazos! ¡Millón! ¡Aplazos, aplazos! ¡Y el grito para mi compadre La Mosca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mire, se lo paga!